Así que pa' el mono dice Y pase lo que pase Y digan lo que digan Nunca voy a dejar de ser otro mi país Repa, repa Para mi compa, gozando Ahí para mi compa, niga Hasta allá donde se encuentra el gajal Saludos Gozando, gozando, bonito Ahí para mi compa, Iván Tamina Martínez Allá El punto de grandes compadres Goz Y toda la raza de grandes chicas Salud de Esteban El punto de grandes compadres Goz Y toda la raza bonita del pesquite Salud de Esteban Ahí para el lover Saludos Ahí para el tanque Dulce sueño, compadre Ale, 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 ale ¡Ejé! 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 Y que se escuche ese grito Uno, dos, tres Y arriba San Lorenzo ¿Y adónde está el grito de las mujeres? ¡Ejé! 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 Y bueno, fecha, ¿dónde están los chicos? ¡Ejé! 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 Cualquier salvazos Toda la raza que Sigue apoyando a la Molina del Sonto Musical Así que ¡Veremos avanzando! ¡La despedida, dice! ¡Ejé! 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 ¡Ojo! ¡Gózalo, gozalo! 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 ¡Gózalo! ¡Gózalo, gozalo! ¡Gózalo, gozalo!